Bueno, usted vaya me diciendo que es lo que no tengo que decir, es que esto está prohibido, esto está prohibido, está prohibido. Se reunió el directorio y decidió que yo no puedo decir más. La García, ¿puedo decirlo o no? Puedes decir la García, no podes darles órdenes a los televidentes y decir, miren, escuchen. Bueno, atención, el final de la nota con el arquitecto Navarro, ya había un anticipo de la presentación de Héctor Berra, que para nosotros fue una sorpresa. Y para mí en particular, algunos se va a acordar. Imagen de radio, un programa que iba a la medianoche con Badía, con unos locutores de primer nivel, una radio llevada con imágenes. Hoy la utilizan muchos. Pero bueno, en ese momento fue toda una innovación. Bueno, Héctor Berra fue uno de sus mentores. Y de ahí, bueno, se entabló una charla muy linda, realmente muy atractiva, con detalles sobresalientes. Yo espero que le preste atención a las cosas que dice. Por carrera, por profesiones, filósofo, pero también dedicado a toda esta pasión por transmitir la historia y hacerla desde otro lugar, desde el lugar de la participación, que cada uno no sea un espectador pasivo, sino que interactúe con cada uno de los diseños que para eso están pensando. Habló Jorge con él de la trayectoria, de qué otros trabajos hicieron para que ustedes los dimensionen. Y ahora está trabajando para nosotros en la ciudad de Santa Fe. Hoy día en los museos la narración es un hecho muy importante. El museo ha dejado de ser un acumulador de objetos y un exhibidor de objetos. El museo narra una historia. Y en el teatro, muchas veces, lo he adaptado a esto, a narrarle, a contarle a la gente la historia de River, la historia de Boca, o la historia de San Luis, o la historia de un prócer, o esta cosa que me llena tanto de orgullo, el centro de interpretación de la historia de la Constitución Nacional, cómo se gestó la Constitución, qué significa una Constitución, qué significa un código de convivencia entre los hombres. Bueno, y eso es lo que te trae a Santa Fe. Y eso es lo que me trae a Santa Fe. ¿Cuánto es la tecnología en tus proyectos? ¿Cuánto significa? ¿Cuánto aporta? Significan como herramientas de narración. La tecnología no debe dominarnos. Hoy día poner pantallitas interactivas parece ser una moda. Pero si las pantallitas interactivas no tienen contenido, no se sabe qué contar, duran lo que dura uno en un cajero del banco cuando tiene poco saldo, aprieta dos botones y se va. Los chicos cuando ven que no pasa nada se van. Entonces yo escucho la palabra interactividad y pienso que la gente cree que la interactividad es tocar una pantalla y me pongo nervioso. La interactividad es que yo te envuelva y te saluden los viñateros de un viñedo virtual. El museo básicamente es un centro de interpretación, que acá hay una pequeña diferencia entre lo que es centro de interpretación y un museo. Diferencia que se han ido esfumando con el tiempo porque ahora todos los museos tienen algo de centro de interpretación y muchos centros de interpretación tienen algo de museo, son híbridos como yo les digo. Técnicamente el museo debería exhibir piezas originales y los centros de interpretación tienen recursos para interpretar un hecho natural, un hecho histórico, etc. En el caso del Museo de la Constitución es un típico híbrido porque es un gran centro de interpretación que cuenta desde los códices más antiguos de la humanidad y estamos haciendo recreaciones de esos antiguos códigos como el código de Hammurabi, aquel del ojo por ojo, de diente por diente, esos códigos de convivencia entre la gente, hasta los códigos más actuales de hoy día como la declaración de los derechos del hombre, de las Naciones Unidas, etc. Los grandes monumentos, digamos, constituyentes de un convenio entre los hombres de la humanidad. Para empezar a contar la historia, la grieta que nos dividió a los argentinos sin constitución durante años hasta el que en el 53 nos dimos la constitución. ¿Y esos qué van a ser? ¿Espacios? ¿Van a ser movimientos? ¿Espacios instalaciones audiovisuales? Un holograma que tal vez recree el momento en que los constituyentes se reúnen y seguirlos convence de que hay que votar y darse una constitución con técnicas de holografía que son muy novedosas en el mundo. Está concebido desde el espectador, desde que el espectador lo entienda, desde que establezca un diálogo padre-hijo, desde que el chico le diga ¿Por qué papá tal cosa? Y el padre complete la explicación y entonces le llegamos al chico desde dos maneras, desde el impacto, desde el asombro, para despertar la curiosidad. Esto es como aquel cuento de Galeano del Uruguayo que el padre lleva al pibe a ver al mar y el pibe cuando levanta los ojos y mira al mar le dice, papá, no puedo, y cierra los ojos y dice, ayúdame a mirar. Nosotros lo que hacemos es ayudar a mirar a la gente. Esa es nuestra tarea, enseñarle a mirar a la gente.